Vale, buen día, mi nombre es Andonera, que practico natación desde hace aproximadamente nueve años, entreno en el club Misael Delgado, o sea, en el complejo deportivo Misael Delgado. Estamos aquí porque tenemos una queja, queremos hacer una protesta para saber si, por haber si podrían arreglar las piscinadas por el tema de que no estamos entrenando bien, esto nos perjudica a todos los atletas que estamos aquí presentes. Y eso, queremos hacer un llamado de atención para saber si nos pueden responder, nos pueden ayudar, porque es un tema ya bastante grave, llevamos aproximadamente ya más de un año con este tema, no hemos podido entrenar, han habido ya competencias a nivel nacional, a nivel estatal, en las que no hemos podido rendir como debemos. ¿Cómo están haciendo para practicar entonces ya que la piscina está inhabilitada? Tenemos que hacer convenios con varios clubes, donde muchas veces se nos dificulta, porque no podemos entrenar como deberíamos, incluso un atleta de natación debería entrenar aproximadamente de alto rendimiento, dos sesiones al día, para poder rendir lo que se debe, y cosa que no podemos porque, como les decimos, estamos entrenando en clubes que no son de nuestra propiedad y no podemos hacer lo que deberíamos. ¿Cuánto les cobra?